Muy buenas noches seguidores de No Pasa Nada, hoy nos encontramos aquí en el FAO 2024 con el Payasito Silvano, mucho gusto. Ahorita vimos su show y nos pareció muy divertido. ¿Hace cuánto tiempo tiene presentándose aquí en el FAO? En el FAO ya este es el sexto año, ya son seis años que vengo. Ok, ¿y cuál es la inspiración para venir aquí a presentarse? El pueblo mágico, me gusta mucho venir aquí porque me desconecto de las redes sociales, de los videojuegos de mi casa, pues todo lo que hago pues cotidianamente, temprano cuando me levanto pues vamos que al mirador, a desayunar la rica birria al mercado o a los paseos y ya en las tardes pues me toca trabajar. Entonces aprovecho paseo y trabajo. ¿Qué es lo que más le apasiona de ser un payasito? Lo que más me apasiona de ser payasito es hacerle el día a la persona que le está yendo mal o a alguna persona que está pasando por algo muy fuerte y nosotros hacemos que se le olvide en ese momento. Ok, y algo que le quiere decir a la gente aquí que va a venir al FAO, que está viendo el video, a invitarlos a venir. Que no se detengan, que aquí los vamos a esperar, pues vamos a estar viernes a domingo y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a domingo hasta que se acabe el FAO. Recuerda que el FAO se acaba el sábado, pero yo me quedo todavía mal domingo a divertir a la gente del pueblo. Vénganse para acá, traigan dinero y aquí se lo van a pasar súper bien, súper, súper bien. Muy bien, eso fue todo, fue Payasitos Silvanos, saludos.